Música Hicimos un paréntesis con esto de la política para tener una conversación más de vida con la señora profesora Plácida Falcón de Vargas 80 años de una vida que Dios le dio que le sigue dando bien ganada y 60 años como docente usted ha sido juzgada como docente por los alumnos yo recuerdo muchos maestras y maestros y siempre está el bueno y el malo claro, desde el punto de vista de uno bueno, aquel era malo porque era el que más me arrepentía más me exigía y aquella era buena porque me permitía una serie de cosas es decir, usted se ha conseguido con alumnos bueno, de los miles que pudo formar que al final ya ha dicho bueno, la profesora Plácida, la maestra Plácida fue así o fue tal usted ha escuchado ha habido un juzgamiento hacia cómo fue usted como docente qué bueno que me haces esa pregunta los alumnos precisamente de aquí del Liceo Lisandro Alvarado en formación social, moral y cívica estoy hablando de los años 62 había nacido todos los años nos reunimos cuarenta y tantos años de graduado de bachiller todos los años nos reunimos para comer juntos para bailar para echarnos bromas unos con otros eso que tú hablaste del patio eso lo hacemos nosotros una vez al año ¿qué te parece? con sus alumnos con mis exalumnos de hace más de cuarenta años esa promoción se llama Yolanda de Roja una de mis compañeras de trabajo en el Liceo Lisandro Alvarado y no hemos dejado de reunirnos hasta este momento ¿qué te parece? una belleza de promoción ¿y no le han reclamado nada? ah no, por supuesto ellos tienen ¿cuál es el mayor reclamo? es decir, dentro de sus características como docente que yo los dejaba copiarse los exámenes eso me lo arrastran siempre ¿así? y se quedan asombrados ¿y por qué lo hacía? yo le ponía un examen y me salía del del salón de clase porque iba a tomar agua iba a la cantina ¿a propósito? a propósito yo lo hacía, sí y lo hacía para usted ponga un medio de clase a mí no, pero si yo a mí se me paraba al lado pero oye yo estoy de activa ¿tú sabes a dónde doy yo clase? ¿así? cuando voy a comprar al Mercal tú sabes que yo desde que funcionó Mercal yo a mí mi comida me sale baratísima ¿y va a dar clase a Mercal? voy a dar clase ¿sabes cómo? resulta que hay que hacer una vez me criticó mi hija mamá tres horas de cola para que te vendan dos pollos fíjate se una crítica ajá entonces yo le contesté ¿tú sabes lo que yo disfruto durante esas tres horas dándole clase a todos los que están en la cola? de gratis y de no, gratis para ellos pero para mí muy este muy valioso sentirse activa bueno pues se sienta activa mi gente pero no es solamente activa es que cuando yo daba clase en los años 62 yo le decía a mis alumnos no compren los tomates llévenle esta clase a su mamá y le dicen que no compre tomate a tres bolívares el kilo porque hay una temporada que hay tanto tomate que lo compran a real el kilo cuando esté a real dígale a su mamá que con todos los italianos que viven aquí aprendan a hacer la salsa de tomate a conservar el tomate para cuando no haya cosecha y esté a tres bolívares usted no lo compra usted lo tiene en forma de conserva esas mismas clases se las doy yo a la gente que va al mercado ¿y cómo hace para guardar los pollos? ¡ah! a nosotros nos conviene combatir la inflación y yo vi precisamente por televisión a uno de los que hizo el milagro alemán diciendo la inflación el único que lo puede combatir es el consumidor claro el único ¡ah! entonces nosotros somos 29 millones de venezolanos consumidores que consumimos pero queremos que Chávez acabe la inflación ¿ves lo absurdo? ¡absurdo! y eso usted se lo dice la cola claro y son cientos de personas y les recojo firma y les digo que es lo que debemos protestar y el hombre que no nos deja entrar y nos pone a hacer cola bajo sol y bajo lluvia y no hay consideración con mi tercera edad pero yo disfruto porque voy a pelear mi derecho de tercera edad para que se me respete y porque le digo yo veo durante siete horas al presidente Chávez para aprender ¿y qué aprende con Chávez? y el presidente Chávez dice que la tercera edad tiene prioridad mire pero dígame una cosa yo quiero yo quiero vamos a hablar de de esos temas también que forman parte de la cotidiana pero me dijo ¿por qué usted se iba a la cantina para que la gente se copiara? explíqueme eso esa técnica era buscando que eso dio su fruto claro te voy a decir dos cosas primero política ¿qué significa política? que hay muchas personas que dicen yo no soy político porque aquí eso se desprestigió de una manera espantosa como si estuvieras llamándolo leproso bueno el filósofo que acuñó esa palabra dijo que todo hombre que vive con otro hace política claro entonces yo con mi marido hice una política magnífica gracias a Dios nosotros fuimos un equipo inseparable porque también aprendí con unos misioneros que vinieron aquí a a Barquisimeto y yo iba al colegio San Pedro a oír al misionero dijo un matrimonio es solo dos personas si ahí se cuela una tercera llámese suegra amigo hijo vecino ya ese no es un matrimonio eso se se descompone y otro derivado eso se descompone ¿ves? entonces políticos somos todos porque no vivimos solos por ahí hay otra cosa que dice para vivir solo o eres Dios o eres no sé ahorita se me olvidó que era la otra cosa ok entonces tenía el salón repleto examen tema iba a la cantina cuando regresaba ¿qué conseguía? y al final ¿qué revisaba? ¿cómo sabía quién se copió? ¿quién no se copió? ¿se copiaron todo? y si se copiaron todo ¿cómo va a ser para resolver ese problema? todos los que se copian se copian palabras calentreadas ya tú conoces que esas palabras textuales ajá textuales primero segundo lo que yo quería era demostrarle a ellos que si ellos se copiaban ellos salían perdiendo porque ganaban una calificación pero no ganaban lo que hay que ganar que es el conocimiento y ellos me acusaron con una de las profesoras guía y la profesora me acusó en la asamblea y dijo no pero es que aquí hay mis alumnos en clase de guiatura acusaron a la profesora Plácida porque ella no les enseña nada relajo pirata relajo exacto pirata esa es pirata relajo exactamente y además yo no daba una enseñanza científica con esas palabras que te digo textuales no las de la ciencia porque a mí no me interesaba enseñarles ciencia todo el que quiera ser científico doctor especialista phd y pare de contar tú te lo buscas por tus propios medios tú no ves como yo quise mejorar en mi cocina y me fui y me hice un curso de cocina pero este para yo defenderme en la vida mejor es que sea perro y sea gato y al final le dieron la razón ahora que no entendían ese sistema no yo expliqué en la asamblea yo con eso persigo un objetivo y es que ellos mismos por su propia concientización se den cuenta que ellos no ganan nada con copiarse ellos ganan en la medida en que estudien y ese estudio les deje un una herramienta para defenderse en la vida no hay manera profesora Plácida de sustituir la educación presencial la comunicación y el contacto permanente profesor alumno alumno profesor yo lo digo por esto de la tecnología la tendencia a la educación va a ser que el alumno no va a tener que ir a un salón a un encuentro con un profesor todo online por internet ya hay posgrados que la gente hace desde España viven en equipaí etcétera ahora ¿eso es posible o se perdería mucho cuando esa esa relación tan permanente tan tan de mucho calor este no se ve lo que yo sé hasta ahora posiblemente a futuro eso tendrá una respuesta pero lo que yo te puedo responder hasta ahora es que los primeros los primeros maestros son tus papás entonces si tú aprendes de tus papás yo creo que eso no puede sustituirse por nada si aprendes precisamente de nuestro contacto primero con tus padres después con tus maestros y después con el perro y el gato te enseña todo te enseña el ambiente el ambiente el perro y el gato no se nos olvide señor te enseña el ambiente y venimos a la parte final ya de este primer programa después hacemos otro más adelante ¿cuándo cumple el año usted? yo cumplo el 5 de octubre 5 de octubre sí ya que tenemos que hacer por lo menos dos programas más si Dios quiere y tú sabes que mis alumnos de esa promoción Yolanda de Rojas me dijeron ay profesora tenemos que celebrarle los 80 años porque yo afortunadamente pude hacer una fiesta rumbosísima en mi casa celebrándole los 80 años a una compañera de trabajo que es solterona entonces ya no tiene quien se lo celebre los hijos los sobrinos nada entonces yo dije ay no yo voy a aprovechar que ella es también profesora de esos alumnos que todos los años nos reunimos y tuve la suerte de contactarlos a ellos y ellos le han organizado una rumba pero increíble una belleza ¿hasta qué hora fue esa rumba? bueno eso fue hasta que la profesora se quiso oír ¿y qué había? este cha 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 los poemas de Pedro Flores de Bobby Capó bolero o había puro reggaetón y cosas esas lo que más me impresionó es el inmenso ramo de rosas rojas que esos muchachos le obsequiaron a la profesora ay Dios yo era el ser más feliz de esta tierra bueno fíjate que la profesora es vegetariana entonces le mandamos a hacer su comida especial a ellos de vegetales y nosotros comimos zancocho eso que tú llamas del patio eso fue lo que hicimos en el patio de mi casa de mi propia casa y la música al retorno la música al retorno es de la parte final vamos a hablar de otras cosas sí sí ¡Gracias!